¿Qué es el Centro Universitario de la Universidad de Rivadavia? Ese punto de confluencia nos llevó a hacer las gestiones en conjunto, llegar a que el ministerio firmara el comodato de la universidad para ceder el espacio. Esto posibilitó sentarnos en una mesa y definir qué ocupación iba a tener este lugar, una casa que fue habitada por el doctor Antonio Sobral. En el caso de nuestra institución, una persona de suma importancia que fue la hacedora de lo que son hoy nuestros centros educativos con más de 4.000 alumnos. Y bueno, este espacio posibilitó que se concretara el proyecto y la universidad se hicieron gestiones para conseguir fondos a nivel nación. Y esto permite que hoy se presente ya un proyecto como una casona del Bicentenario, un espacio de la cultura para Villa María, para la región. Nos pusimos en contacto con el entonces ministro Mundet y le materializamos la intención, por la simbología que representaba la casa, de que pudiera quedar en comodato para la Universidad Nacional de Villa María, lo que después materializó el ministro actual, Walter Gnovac. Y nos permite tener un espacio que tiene un simbolismo muy fuerte, por haber sido la casa del doctor Antonio Sobral, uno de los educadores más relevantes de nuestra ciudad y de la región y del país. Y además porque es un espacio que se encuentra ubicado en un lugar estratégico del desarrollo cultural de la ciudad. Los plazos van a estar aproximadamente entre 6 y 7 meses. Es una inversión que sin equipamiento se encuentra cercana a los 700.000 pesos. A eso habrá que adicionarle el equipamiento que va a proveer la Secretaría de Cultura, Secretaría General de la Presidencia, el Instituto Nacional del Teatro. Va a tener un espacio para lo audiovisual específicamente, va a tener un espacio para la práctica de los elencos de la universidad, por ejemplo, el ensamble de vientos, el ensamble de cuerdas. En definitiva, va a ser un espacio para, como te decía recién, para la expresión múltiple. Y también hemos pensado que en un espacio de la casa pueda honrarse la figura del doctor Antonio Sobral, procurando que allí estén fotografías, testimonios, imágenes, sonidos que hacen a la presencia y a la persona del doctor Sobral y que queden como un elemento insignia de su figura y que quienes visiten la casa, se encuentren por alguna otra tarea, puedan aproximarse hacia ese espacio y encontrar allí el testimonio de uno de los educadores más importantes que tuvo nuestra ciudad.